A todos los amantes de lo que es el básquetbol, el deporte ráfaga, tenemos fines de semana relapaguiantes aquí en la señal de Telemax por ti, con la cobertura que se está dando por segunda campaña consecutiva al básquetbol primero universitario. En esta ocasión nos ocupa el duelo entre el conjunto local de la UES que está enfrentando al campeón de la Universidad del Valle de México. Estamos ingresando ya a lo que son los terrenos del tercer periodo, un tiro de larga distancia se fue de largo en el intento que hacía el conjunto de la UES con Rivera. Aquí mueve el balón, hace una finta y entrega a un lado al buzo López que trataba de conectar con Rivera, el balón fue impreciso. 48 por 32 se fueron al descanso los equipos, así que lo mejor como siempre está por venir en el tercero y cuarto periodo. Otra vez el balón está surcando el aire y la atmósfera de este gimnasio de la UES, en el intento que falla el conjunto de la UES viene al contragolpe de larga distancia, el gatillero, Brian Moreno con una puntería muy afinada en sus disparos de 5 falla 1, si usted quiere así tomarlo en cuenta. Aquí inicia y le echa un balde de agua helada a los aficionados de la UES y levanta el ánimo de su equipo a lograr esta anotación que pone el marcador 51 por 32. El inteligente Pacheco pasó por el centro a un hombre que es mucha garantía, Cocío, Cocío otra vez, ahí pasaba a Monge y Cocío logra encestar. 53 por 32 no deberá permitir el alto mando de UES ni este mismo equipo que se aleje más aún la UBM. El Buso López trataba de colarse, lástima, le quedó ahí mal el último intento. León tira muy desviado, sin mucha puntería y sale la torre llamada Cocío moviendo el balón hacia el costado derecho. Aquí con Monge en corto, se anima Pacheco, Pacheco se animó y ese ánimo tuvo su respuesta y su recompensa porque logró encestar. Estamos 56 por 32. Allá va la acción por el lado izquierdo donde cayó derribado por allá el Buso López. Lo derribaron y bueno tendrá oportunidad de poner la pelota, el movimiento, el propio equipo de blanco de la UES con el topo moreno. León, perdón, David León, buscando asociar, lo hace con campaña. Campaña que se ha visto poco en el partido. Figueroa se anima desde el estacionamiento y logra encestar. 56 por 30 y 2 el marcador hasta el momento. ¿Qué te parece Fernando el arranque del tercer periodo? Había ocho puntos sin respuesta cuando veíamos rápidamente Figueroa encestar los tres primeros puntos de la actividad de este tercer periodo. Pepe aquí en la web del gimnasio de la UES cuando sigue la rotación del esférico por parte de la ofensiva de la UVM y esperando esa reacción importante por parte del equipo de casa. Por lo pronto lleva ahí López. Trataba de entregar en corto y el inteligente Pacheco robó el balón. Trata de irse. Entrega al centro a Huerta. 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 Aquí está con Pacheco. Pacheco retrasando a Moreno. Se anima. Se anima. Huerta. Se animó de muy larga distancia la verdad. Falló en su intento. Ya está transcurriendo la actividad del periodo número tres. Le restan nueve minutos. Y aquí va entonces con el comando de las acciones David León tratando de orquestar algo que a su equipo lo acerque. Figueroa por el centro que viene y trotó. Es una finta ahí. Es una finta León pero no se la comieron del todo. Sin embargo consigue que le comentan falta. Y el balón lo tiene el equipo de los Berrendos. Que ya lo perdieron. Y el conjunto de negro con el rujo que es la UVM sale con Pacheco a una esquina. A una finta. Allá va entonces Huerta. Con Monge. Se anima de larga distancia. No logra encestar. Sin embargo aquí está Cosío. Cuidado. Cosío se eleva. Tenía enfrente a Campaña. Le estorbó bien en el duelo de hombres de altura. Pacheco trata de internarse por el lado derecho. Balón que venía al centro. Intercepta el equipo de la UES. Y salen a toda velocidad. Ya casi llegaban a la media cancha donde Rivera le cometieron la falta. 56-34 el marcador. Buen partido. Entretenido la verdad. Sobre todo el primero y parte del segundo periodo. Donde la UES opuso resistencia. De hecho comenzaron anímicamente muy bien el partido. Pero sin embargo la UVM dijo nosotros somos los campeones. Vamos a ordenar un poquito la casa. Y volvieron las aguas a su normalidad. Balón interceptado. Menos así Huerta. Que quiso hacer. Parecía que lo perdía. Lo recupera. Trata de quitarse la marcación. Ahora entrega más atrás a Pacheco. Pacheco que viene. Que bien filtraba el balón. A donde no pudo. Allá Monge detenerlo. Y en este momento el equipo de la UES viene a su ofensiva. Viene a su oportunidad. A la esquina. Monge prepara. Dispara. En sexta. 56-36. De todas maneras la ventaja es algo complicada para el conjunto de la UES. Tratando a la UVM de emparejar sus números en la cuestión de ganados y perdidos. El balón retrasado. Monge. Monge. Monge se eleva. Monge ya no cuenta esto. No cuenta esto. Dice el árbitro. Uno de los árbitros. Recordando que son Carrasco, López y Rodríguez. Los jueces y los árbitros que están sobre la duela. Supervisando las acciones de este partido. Quedan 7'35 minutos al encuentro. Aquí va a continuar la actividad con el balón. Puesto el movimiento desde la línea lateral. Donde Monge lo hará. Hace el pase lateral. Pacheco. Pacheco hace ademanes. Levanta su brazo derecho. Desde allá. Del francotirador. De este Moreno. Falló en esta ocasión. Pero puede tener oportunidad. Se desprende de la pelota de primera instancia. Y dejó ahí a Cocío. Cocío. De una manera fácil hace ver el básquetbol. Por la forma en que estando debajo del aro es un eminente peligro. El balón comprometido. Y Albuso López. Hace la media vuelta. Se trata de colar. Balón subterráneo. Aquí a León. León se prepara. Dispara. Tira. Falló. Recupera la UVM. Saliendo por toda la avenida izquierda. De esta duela de la U.S. Allá va Huerta. Huerta hacia atrás. Monge se anima. Monge falla. Recupera todavía. Y Huerta. El balón está ahora aquí con Moreno. Por el centro. Pacheco. Cocío. Cocío. Acostumbrado a hacer ese tipo de jugadas. Pero aquí le incomodan. Y no logren cestar. Así que estamos 58-36. 6 con 37 le queda. Pensativo el entrenador López de la UVM. A pesar de que lleva la ventaja. Muestra más tranquilidad ahora sentado. Luis Felipe Márquez. El estratega del conjunto de la U.S. Chispazos. Solamente Fernando. Chispazos así buenos de la U.S. Y aquí Cocío se quedó. Parece que le faltó desayunar un poquito más de huevo en la mañana. Para llegar ese balón con potencia. El aro que no llegó. Lo que necesita aquí rápidamente Berriendo. Es parar al hombre más alto. Número 21. A Cocío Pepe. Pero con un defensivo de su mismo tamaño. Han puesto a Monge. Ya abandonó el partido por acumulación de faltas de 5. En lo que está siendo el tercer periodo. Pero Rivera debería de marcar al más grandote. O campaña. En esta ocasión. Monge por eso se metió en problemas. Porque Cocío. No tuvo dificultad para hacer puntos y más puntos delante de su humanidad. Muchos balones robados. Aquí a Cocío. ¿Va a encestar? Claro que va a encestar. Porque está solo. Si Colmarca lo hace. Ahora estando solitario. Con más razón. León. Ha hecho su máximo esfuerzo como siempre. Pero no le han funcionado bien las cosas a la U. Es aquí con el buzo López. Trataba de entregar ahí precisamente a Quintero. No hubo entendimiento. Y sale por toda la avenida del lado izquierdo. Huerta. De larga distancia. Se quedó muy largo el disparo. Ahora de parte de Moreno. Sin embargo. No desistió el equipo de la UBM. Y logra el enceste. Estamos 63 por 36 en el marcador. Pasa el tiempo. Pasa los segundos y los minutos. Y parece que Luis Felipe Márquez no encuentra la estrategia. No encuentra la cuadratura al círculo. Para poder dar un partido más reñido. Figueroa retrasando. Comprometido a León. Este se lo pasa al buzo López. Allá va el buzo tirándole. Cometieron falta. No ha salido de la duela últimamente este López. En caídas. Que le han cometido ahí en sus intentos. Es un jugador que lo utiliza poco Márquez. Pero sigo pensando desde que lo vi la primera vez. Que es un joven que amerita más minutos. Porque tiene ciertamente un tiro de larga distancia aceptable. Y es muy disciplinado. Muy atento a las indicaciones que le da el señor Márquez. Cuando él está en la duela. Así lo hemos observado. Y aquí tendrá entonces López oportunidades. Aquí se prepara. Punta. Dispara. Balón. Se niega a caer. Va a haber cambio. Va a entrar Fausto Mange. Por parte del conjunto de la U.S. Aquí está. En preparación. Y los dos lo falló López. Así como. Y aquí viene con velocidad. Montoya. A una esquina. Entró Quijada otra vez a la duela. Quijada tratando como siempre de hacer jugadas individuales. Sonríe solamente porque fracasó en el intento. Sale el buzo López el número 11. Y entró entonces Fausto Mange el número 12. Va a haber cambio. Va a ingresar Jesús Pineda con el número 15 también en unos instantes más. Aquí la maniobra que hace Ibarra. De larga distancia. Qué bonito disparo de Montoya el número 7. Logrando la anotación. Y estos son prácticamente tiros de gracia que está dando el equipo de la U.B.M. Y un tiempo necesario Pepe. Ya habían transcurrido algunos minutos donde el coach de Felipe Márquez estaba dejando que jugaran a lo que ellos quisieran. Pero la ventaja se estaba incrementando por parte de los lindes de la U.B.M. Aprovechando el estado anímico que traen los equipos de casa en esta jornada. Vasque volera de este circuito universitario Pepe. Pero pasando por el peor de los periodos de lo que ha sido la temporada para los Berrendos. Y es que tiene enfrente a un rival también que no es nada fácil. Es el campeón del equipo de la U.B.M. Que con todo y los dos escalabros que ha sufrido hasta el momento. Sigue siendo un equipo de respeto. Por supuesto. Y es un duro sinodal que está resultando para el equipo de la U.B.M. Que aún estando en su propio gimnasio. Al cual conocen plenamente. Y con el público a su favor. Pues han podido ser estos factores para que. Les estén dando un partido más reñido y más nivelado. Al conjunto de los linces. Pues 66-36. Se ve difícil. Ha tenido aproximaciones la U.S. Pero se ve difícil. Pero como dicen por ahí no imposible. Que el conjunto local. Pues pudiera regresar en el marcador. Y ya aprovechan los jugadores de los linces. Que ya están sobre la duela. Ya regresaron. Ahí Montoya hace algunos movimientos. Ejemplificando. Con el número 22 de la U.B.M. Que es Jorge Elías. Sí, ¿no? Tenía como 12 ese número 22. Ahí hacían algunos movimientos. Como poniéndose de acuerdo. Jorge Elías no ha tenido muchos minutos en este encuentro. Pero ya el técnico Gilberto López. Pues como que le está dando oportunidad a algunos jóvenes. Que no han tenido mucha participación. Debido a la ventaja que tienen. Que de 66 por 36. La U.B.M. Que es la que está ganando. Están muy entusiasmados. Y son los que regresan mucho más antes a la duela. Que la U.S. Que apenas está aquí terminando su minuto de silencio. Con el grito de guerra para regresar al campo de batalla. Quedan 4 con 36. Estamos en la actividad del periodo número 3. A través de la señal de Telemax. Por ti. Presente en el básquetbol premier universitario. Llevándole paso a paso. Detalle a detalle. Todo lo que ocurre en este evento basquetbolero. En edición del 2017. Montoya lo está custodiando León. Montoya por donde ya encontró. Aquí con Ibarra. Coronado. De larga distancia. Estuvo a punto. Baja el balón el equipo de la U.S. Lo pide por el lado derecho. Llega precisamente aquí. Llegaba precisamente Pineda. Todavía el balón. Tratan de combinarlo. Interceptan. Tiene la descolgada. El despliegue de larga distancia. Se anima. No cayó en el intento de Montoya. Y viene el hombre. Chispa. Viene aquí León. León. Enfrenta la marca. Pero no hizo el pase. Quizás tenía la posibilidad de pasar a Pineda. Se animó el suelo de forma individual. Está fallando. Sin embargo el balón todavía para la U.S. Menos de 4 minutos le restan a este periodo. Balón muy retrasado a Pineda. Este bota el balón. Y se lo deja aquí a su compañero. Mange. No lo dejaron. Pero insiste para lograr el ceste. Alonso Quintero. El camiseta número 18 para el equipo de la U.S. 66-38. Se pone de pie Márquez el estratega de la U.S. Para dar indicaciones. Aquí está Ibarra. Ibarra en el cambio de juego. A una esquina. Se animan. Disparan y encestan. Logra encestar. Logra encestar Elías. Número 22. Y aquí que muere el balón es Fausto Mange. Mange entrega a León. León en el cambio de juego. Difícil. Lo dejó dentro. Y esto lo va a tratar de aprovechar. No del todo. Quijada. Le regaló el balón prácticamente aquí a Pineda. Y allá Márquez el estratega le está hablando de forma directa. De cara a cara. Diciéndole lo que tenía que hacer. Tratando de afinar ese detalle para que no se repita. Porque aquí Pineda en su afán de que el balón no saliera. Se lo regaló prácticamente a Quijada que no aprovechó. Sin embargo Quijada tiene oportunidad. Falla su primer intento. Tres minutos exactamente quedan a este periodo número tres. Ahí está Quijada con un color de zapatos muy especial. Falló los dos intentos a pesar de eso. Y sale aquí el equipo de la U. Vienen botando el balón. Con Mange. Mange deja a Pineda. Pineda a una esquina. Se le iba Rivera. Retrasa malamente el pase. Viene Quijada. Atacan dos. Defienden dos. Quijada se anima solo y encesta. Pero rápida la respuesta del conjunto de la U. Es por el centro. Viene el pase a Rivera. Este trataba de entregar a Pineda. Vuelven a equivocar el balón. Viene a profundidad por el lado izquierdo. Coronado no puede controlar. Montoya está debajo y ya se estrella. Ya son un par de ocasiones que no pueden quedarse con el esférico. A la ofensiva de los Berrendos, Pepe. Y están regalando los pases. No a sus compañeros. Sino a la ofensiva del equipo de los Lins de la U. Ya la ventaja es mucha. Ya no hay estrategia. Al menos en esta actividad de tercer periodo. Que pueda meterlos al partido. Esta jornada no se le está dando. Cuando vemos el contraataque por parte de la ofensiva de los Lins. Y Quijada contra dos. Quijada. Lo que metieron falta y a punto estuvo de encestar. Ha tenido Quijada en los últimos minutos. Balón contra dos. En algunos ha sabido definir muy bien. Y ha sido una tras otra la forma en que U. U. Ha perdido el balón. No lo ha entregado de forma equivocada. Lo ha arriesgado demasiado. Y ante un rival como la UVM. No han desaprovechado. Y ahí está reflejándose en el marcador hasta el momento. Lo que está ocurriendo en el partido. 72 por 38. Faltando menos de dos minutos para el tercer periodo. Pareciera que no tienen comunicación entre los mismos jugadores de la ofensiva de la U. Eso simplemente estar cambio y cambio de jugadores. Eso no ha permitido que agarren un buen ritmo de partido estos verrenos aquí en su propia casa. Parecía buena posibilidad para el equipo de la U. Es que bien pasó de espaldas prácticamente León. Pero no aprovechó la jugada. Ahí Quintero. Y aquí viene otra vez la UVM por toda la avenida del lado derecho de la duela. León está moviendo el balón de forma lateral. De larga distancia el intento que estaba efectuando Quijada. Falla. Sin embargo todavía la UVM con la oportunidad. Falla. Recupera Ibarra. Ibarra con el balón. Lo acosan tres. Toca en corto. Ahí deja en corto el balón. Y logran encestar. Se salen con la suya. Logro encestar Osuna. Pero la respuesta de parte de León. Que siempre es un jugador muy batallador. Balón que saca hacia una de costado. Allá estaba Figueroa. Comprometido el pase de Beal. Muy comprometido allá hacia Quintero. Otro balón que pierden. Queda uno con diez. Distancia abismal. 75 por 38. Ya el señor Márquez no lo vemos tan entusiasmado. Lo vemos ya hasta un poquito cabizbajo allí en la banca. Como resignándose a que se enfrentan a un rival. De gran nivel. Y están pagando aquí la factura. Viene saliendo el equipo de U.S. Con Beal. Que lo pierden. Montoya lo toma. Permite. Voltea hacia todos lados. Para que sus compañeros se vayan al ataque. Y tener con quien culminar el balón. Allá hacia una esquina. Pierden el balón. Y aquí viene. Ataca dos. Defienden dos. ¿Qué va a hacer León? Pasaba el balón a su compañero. Rivera. Figueroa no pudo tenerlo. Lo pelean todavía. Figueroa no tiene a una esquina. Se cuela muy bien. Allá va el pase que le pone León. Y como falló Beal. Qué bárbaro. Qué pase de este jugador León. Que aunque su equipo esté dando una muestra de bajo nivel en su efectividad de juego. León mantiene su nivel con esos pases mágicos que nos está regalando. UVM. Fallaron. Y aquí viene del hombre que le hablábamos. Y se terminó. De esta forma culminó el tercer periodo del encuentro entre el equipo de la Universidad del Valle de México. Que está ganando 75 por 38 el equipo de la UES. Termina el periodo número 3. Vendrá la última oportunidad para el equipo de la UES. Que vemos muy difícil realmente por lo que hemos visto durante el encuentro. Pero bueno. Usted no pierde la sintonía de Telemax. Vamos a un tiempo fuera. El básquetbol premio universitario lo tenemos en exclusiva a través de la señal de Telemax por ti. El básquetbol premio universitario lo tenemos en exclusiva a través de la señal de Telemax por ti.